El Comité Olímpico Internacional junto con el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, determinaron el aplazamiento de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 debido a la pandemia de coronavirus. En respuesta a las presentes circunstancias y basado en la información que ha proveído la Organización Mundial de la Salud, el presidente del Comité Olímpico junto con el primer ministro de Japón, concluyeron que los Juegos Olímpicos de Tokio deberán ser reagendados a una fecha, pasado el 2020, pero no después del verano del año 2021, para salvaguardar la seguridad de los atletas y de todos los involucrados en las justas a nivel internacional. En el documento, disponible en el sitio oficial de los Juegos, los organizadores explican su preocupación por el impacto que esta decisión pueda tener en las vidas de los atletas y en la comunidad internacional. Reconocen que pese a los esfuerzos de los japoneses por contener el nuevo coronavirus, han sido insuficientes para garantizar la salud de competidores y asistentes en general, mientras la comunidad internacional sigue su lucha contra el nuevo tipo de patógeno. Tanto los líderes olímpicos como autoridades japonesas por ahora acordaron que el fuego olímpico, conmemorativo del evento, seguirá encendido en la nación como señal de que hay luz al final del túnel.